A Edgar se recuerda a Pascual Melvin Huachiac y a Juan Tulul Tepas. 13 y 14 años tenían, eran amigos. Estos dos chiquitos decidieron emprender el viaje a Estados Unidos desde Guatemala. ¿Saben para qué? Para ayudar a la familia. Qué tristeza. Sí, es otra vez la historia de los niños que viajan solos a los Estados Unidos en calidad y en documentados para tratar de ayudar a los suyos. Hay otras historias. José Luis sobrevivió, él está hospitalizado. Su abuela cuenta que fue justo la pobreza la que obligó a José Luis a salir de casa. José Luis Vázquez Guzmán recorrió poco más de 1.600 kilómetros en busca de mejores oportunidades y casi muere. El mexicano originario de San Miguel Huautla, Oaxaca, era uno de los 67 migrantes que fueron abandonados dentro de la caja de un tráiler en San Antonio, Texas. En las últimas semanas, su familia no sabía nada de él. Me sentí mal, me sentí mal porque es mi nieto y me sentí mal, muy mal me sentí. Ahora que ya se comunicó y saben que se recupera en un hospital de Texas, esperan que regrese a su pueblo. Aunque muchos de los habitantes han hecho lo mismo que José Luis, migrar para encontrar una mejor calidad de vida. La peor tragedia de migrantes es investigada en ambos lados de la frontera. Ahora, autoridades estadounidenses y mexicanas trabajan en conjunto para dar con todos los responsables. La familia asegura que quienes se han ido del pueblo saben del peligro que enfrentan en su camino para llegar a Estados Unidos. Aunque muchos, principalmente jóvenes, prefieren arriesgarse que seguir igual, sin oportunidades. Seiza Pérez Murillo, Fuerza Informativa Azteca.